Bien, y la siguiente es una denuncia con nosotros, Idania Cisneros, secretaria de representantes del Frente Amplio por la Defensa del Educador Panameño. Profesor Idania, bienvenida a Next Noticias. Esta es una denuncia que han hecho anteriormente y que todavía se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida. Sí, muy buenos días, como siempre, agradeciéndole a esta casa televisiva la oportunidad que nos han dado en forma reiterada durante cerca de dos años, de dos años para acá, de presentar una denuncia contra el Decreto Ejecutivo 1349, artículo 3, parágrafo, que viola el artículo 46 de la Constitución que establece el principio de la no retroactividad de las leyes panameñas, excepto en las leyes de interés social y en el ámbito penal, cuya esfera de acción favorece, pues, en este sentido al reo, pero nunca en el plano administrativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que este decreto ejecutivo vulnera una parte tan fundamental y lesiona un aspecto tan fundamental, tan vital para el educador como es su estudiar al académico. ¿Qué significa esto? Que para efectos del actual concurso 2018, tomando en cuenta la aplicación del decreto ejecutivo que establece cinco años hacia atrás y hasta un techo de 12 puntos, quiere decir que para estos efectos no se te toma en cuenta lo que existe en el 2012. Inclusive, habiendo hasta cierto punto un criterio de doble sentido, un criterio un tanto aleatorio, para mi parecer, en el sentido de que seminarios, cursos, capacitaciones que hiciste en el 2012, para efectos de este concurso 2018, el MEDUCA alude de que no te lo eliminan, pero si no te lo toman en cuenta para entrar en internet en este nombramiento, definitivamente no te lo está sumando. Profesora, al día de hoy, ¿qué está pasando con esta denuncia que ustedes, bueno, esta demanda que ustedes introdujeron en la Corte Suprema de Justicia? Sí, se estableció una demanda en la Corte Suprema de Justicia donde se declaraba ilegal por inconstitucional el concurso de nombramientos de educadores 2016. Obviamente, como es del conocimiento de la comunidad en general, pues hay un proceso totalmente en este sentido de incurso en las demandas y estamos esperando el fallo de los mismos. Pero realmente aquí lo importante es el hecho de que los educadores invierten cualquier cantidad de tiempo y recursos económicos para fortalecer su capacidad como profesionales y docentes en ejercicio, solicitándose en todo momento un docente integral para trabajar en todos los aspectos, en todos los sectores de los niveles de la educación panameña. Y no entiendo realmente si el Ministerio de Educación exige un docente integral y tomando en cuenta el hecho de que me piden que yo tengo que tener una capacitación, sobre todo a los maestros de educación primaria que laboran en áreas difíciles de acceso, de repente no logro entender cómo un curso de expresión corporal donde un docente en áreas difíciles de acceso da hasta educación física a los niños pequeños de primero y segundo grado, no se les toma en cuenta. Realmente, este es un criterio para mí, como les manifesté, bastante aleatorio y poco científico. Hasta la fecha, la Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente no ha establecido una hoja de ruta o criterios científicos de especificidad académica que me diga, este curso no es afín a mi profesión, a mi formación como profesional, este curso puede tomarse como afín. Entonces, estas son las cosas que para efecto de lo que pudiera ser el hecho de que un docente entre interna no se ventila. Profesora, a su juicio se violan los artículos 19 y 20 de la Constitución. ¿Por qué? En los artículos 19 y 20 establecen que todos los panameños y extranjeros somos iguales ante la ley, ante la ley panameña, por supuesto, y que no habrá ni fueros ni privilegios, pero si por encima de lo que es mi ejercicio como profesional en el ámbito educativo, no se me toman en cuenta algunos seminarios o capacitaciones que yo tomé, inclusive en mi formación de base como profesional. ¿Qué significa esto? Que se me está violando un principio en el sentido de no reconocérseme lo que yo como profesional hago. Cuando me refiero al hecho de que no hay una hoja de ruta, no hay un criterio de especificidad científica, yo no conozco a la fecha todavía por parte de los analistas de recursos humanos, de talento humano del MEDUCA, que establezca, repito, criterios científicos basados obviamente en lo que es mi profesión de base. Si yo soy licenciada en química o soy licenciada en biología, todos los seminarios, cursos o capacitaciones que yo tome afines a mi profesión deben computárseme para efecto de una posible promoción dentro del MEDUCA o un nombramiento que yo desea adquirir. Profesora, esta pregunta no podemos dejarla pasar. Ya estamos a pocos días de iniciar el año lectivo 2018. ¿Considera que hay irregularidades en el proceso de nombramientos? Profesora, bueno, históricamente a través de todos los procesos de nombramiento que se han dado durante todas las administraciones educativas en el país siempre han habido irregularidades, algunos gremios hablan de ocultamiento de vacante, hablan de criterios poco específicos en cuanto a la selección de los mismos docentes. En lo personal se sabe que siempre han habido este tipo de situaciones, pero en lo personal nosotros estamos tratando siempre sobre lo que es la parte tan sensitiva en cuanto a la formación, en cuanto al profesionalismo del docente, porque los profesores y educadores panameños son profesionales de la enseñanza. Bien, agradecemos a la profesora Idania Cisneros por habernos acompañado esta mañana. Por supuesto estaremos muy pendientes a lo que pueda suceder en esta demanda que tiene dos años en la Corte Suprema de Justicia. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.